La artista Marina Anaya presenta en la capital su última colección de pinturas, Los Caribe, una muestra inspirada en el mar de las Antillas y sus costas. La exposición nace de una historia de amor entre la artista y Cuba que surge durante su estancia para cursar estudios de doctorado. Esta muestra nace de la relación que yo tengo con el Caribe en general, con Cuba en particular, porque estudié allí el doctorado hace ya bastantes años, y después de otros viajes que yo he hecho por el Caribe, no solo cubano, por el Caribe colombiano, por otras partes del Caribe, y también del Caribe que yo he leído, del que he visto en películas, de la música. Esas personas anónimas en muchos casos ayudaron a dar forma a estas últimas obras de Marina Anaya, pero contribuyeron también las lecturas de Gabriel García Márquez, siempre tan presente en todo el Caribe, los personalísimos textos de Zoe Valdés o la nostalgia que destilan los párrafos de Guillermo Carrera Infante. Todo ese Caribe mítico y adorable está en su obra y en la propia Marina. A ellos les dedica la muestra y les da las gracias por habitarla. Una heladería de La Habana, o sea, influyen concretamente, y después influye mucho también todo ese universo que yo me voy imaginando cuando leo los libros, ¿no?, de cómo son esos personajes, cómo viajan por los ríos que hay en el Caribe, cómo el calor, la ciénaga, y todo eso yo me lo imagino, claro, naturalmente, me lo imagino en parte por cosas que he visto ya allí y en parte por cómo me imagino que será, ¿no? Y así pinto los pájaros que yo creo que hay allí o las puestas de sol. La exposición, que se compone de obras de diferentes formatos, pintadas en acrílico y óleo sobre tabla, podrán visitarse en la Casa de Veramérica hasta el próximo 5 de octubre con entrada libre y gratuita. El horario será de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!